Los niños de Lorica en Córdoba fueron los encargados de recibir a la ministra de Vivienda Beatriz Uribe Botero a su llegada al departamento. Ellos al igual que 70 mil cordobeses más, demostraron su felicidad por la inauguración del acueducto regional de Córdoba que les ofrece más cobertura y calidad en la prestación del servicio de agua. Llevamos 18 meses de gobierno en el acompañamiento de la región en la ejecución de este importante proyecto con un impacto en seis municipios, cerca de 70 mil personas, más de 18 mil familias y aquí lo que estamos haciendo como en muchos otros municipios del país es garantizando por supuesto mayor cobertura, mejor calidad y una más óptima continuidad sobre todo para las familias pobres de este municipio y por otras inversiones que tenemos en el departamento. Y vamos a ver si sale el agua, ¿no? Para la apertura de esta llave y de los grifos de cada una de las familias beneficiadas en los municipios de Lorica, Momil, Purísima, San Antero y San Andrés de Sotavento se requirió una inversión de 4 mil millones de pesos, de los cuales el Ministerio de Vivienda aportó 1.100 millones. Vamos a pasar de tener un tratamiento de 240 litros por segundo a 320 litros por segundo teniendo más caudal para poder entregar a cada uno de los hogares de no solamente el municipio de Lorica sino de los municipios que hacen parte del regional Bajo Sinú. Estas cifras y la cobertura de 24 horas al día de agua potable son una realidad. En esta sección del país se optimizaron tres plantas de tratamiento de agua potable ubicadas en el municipio de Lorica. Se optimizó la planta de Tijereta ubicada en San Antero y se construyó un tanque de almacenamiento con capacidad de 2.400 metros cúbicos. Esto es empezar con pie derecho. Estamos empezando a corregir los problemas del municipio. En el marco del programa Agua para la Prosperidad durante el primer semestre de este año se finalizará la ejecución de 10 proyectos de acueducto y alcantarillado más para el departamento de Córdoba en los municipios de Pueblo Nuevo, Buenavista y Planeta Rica. De esta manera se demuestra la presencia de la locomotora de vivienda en Córdoba donde el agua y el saneamiento básico son una prioridad.